Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? A ver, este caso es de MIC, que significa muerte y complicaciones. Es una reunión donde se discutía un caso donde había algún error, que se cometía en el manejo, en el diagnóstico, en el enfoque de un paciente y podía ir mal, o fallecía o se complicaba. Y de ahí se sacaban algunas conclusiones, aprendizajes, revisaba el tema, etc. Creo que era una de las mejores formas de aprender y hasta ahora creo que es así. Al menos uno aprende, generalmente se le queda marcado más cuando comete un error. Vamos a hacer esta agenda. Los voy a relatar el caso, igual ustedes tienen que plantear sus diferenciales, plan de trabajo, manejo incluso en este caso. Y vamos a contrastarlos con el enfoque que tuvieron los médicos de emergencia, los residentes más que todo. Y también algunos médicos cardiólogos que estaban en un SICOR en ese momento, estaban de guardia. Es un caso cardiológico. Y en base a eso vamos a ir revisando evidencias y los exámenes auxiliares. La paciente para enfocar algunos puntos del caso. Y al final igual unas conclusiones. Pues es una mujer de 81 años, hipertensa y diabética, casi sin tratamiento. Y llegó a la emergencia en esa fecha, en la mañana, con una historia crónica. Eran un mes, sedema, miembros inferiores, ortopnea, disnia. Y el tres días antes, el edema aumenta. Niega fiebre y niega vómitos. En el examen físico, esas eran subfunciones vitales, un poco con elevación de presión, pero no había hipoxemia. Describió una pálida leve, edema de miembros inferiores, tres cruces. Y el examen pulmonar era anormal. Había inusión murmullo y crepitos en los dos tercios inferiores de ambos campos. No describen anormalidades en el corazón. Y el resto no era contributible. En base a esta historia, ¿no?, de síntomas y signos, ¿ustedes que hubieran preguntado o que hubieran examinado si les llegaba a esta paciente de emergencia? Yo buscaría si hay un tercer o cuarto ruido cardíaco. Ya, como signos, S3 o S4. También buscaría inorgitación yugular o reflejo patoyugular. ¿Algo más? A mí también me hubiera gustado saber, más o menos, si la disnia que presentaba la paciente, o sea, ¿en qué momento se daba o qué intensidad tenía, no? Ya, características de la disnia. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más deberían preguntar? ¿O ya está hecho el diagnóstico? No, generalmente cuando uno hace historia, hace algunas preguntas. Bueno, primero, los pacientes dicen espontáneamente, ¿no? ¿Por qué viene de emergencia? ¿Por qué viene de un hospital? Y si con eso a nosotros es suficiente y casi siempre no lo es, hablo de un hospital grande, ¿no? Quizá en consultorio, en post-tap, sí, quizá sea suficiente. Pero en un paciente joven, ¿no es un adulto mayor? Tampoco. Entonces ahí tenemos que hacerle preguntas. Y una pregunta no es algo más que más, tienen que hacer preguntas específicas. A eso vamos, ¿no? Ese es el entrenamiento, digamos, que queremos en estas sesiones. Doctor, tal vez preguntar también sobre el edema, o sea, el patrón en el cual se desarrolla el edema, por ejemplo, si no es una tarde, o si disminuye con otras. Ya. Patrón del edema en el día. ¿Algo más? Sí, ha sentido palpitaciones o dolor torácico. Palpitaciones o dolor torácico, ya. De repente también evaluar si hay frialdad en los dedos, o cómo es el pulso también, si está disminuido, ¿no? Y temperatura distal. ¿Y en qué ayudaría la temperatura distal? Bueno, si estoy pensando en una insuficiencia cardíaca, pues lo interpreto como que no está llegando la sangre hasta los puntos más terminales. Pero eso también puede existir en alguien que no tiene insuficiencia cardíaca. Si tiene síntomas renales también, o licuria. ¿Cuál es un síntoma renal? Volumen urinario, ya. Nicturia. Vector, también preguntar si tuvo algún tipo de síntoma respiratorio, como dolor, ese tos. ¿Por qué? ¿Por qué tos? ¿Por qué síntoma respiratorio? Bueno, la diésela también es un síntoma respiratorio. ¿Por qué tos? Como presenta créditos, y bueno, si estuviese presentado SAT, como para hacer un diagnóstico diferencial con alguna patología respiratoria, como neumonía, por ejemplo. Neumonía, claro. Y no solo tos, ¿no? También es pectoración. Sí, bilantes. Tanto como anamnesis, como examen físico. De repente se buscaría si el choque de puntos está desplazado, buscando si de repente hay hipertrofia de ventriculteria. En viseromegalias también. ¿Pérdida de peso? Al contrario, no sé, además lo más probable es que haya subido el peso. Han ampliado su pensamiento más allá de las dos primeras líneas. Esa es la idea. Y lo otro es, ¿no? Si es que ustedes preguntan, bueno, esto sí va a haber un relato. Se va a ampliar el relato. Porque la mayoría de veces, perdón, últimamente, el relato de enfermedad se está transformando, no me acuerdo si se lo dije, en una lista de chequeo nada más. Y no debe ser así. Es importante efectivamente las características de la línea. Lo más frecuente es que sea una línea progresiva, ¿no? Tanto de esfuerzo, medianos, pequeños, en reposo, ¿no? Pero igual hay que establecerlo. No es igual que una línea de aparecido súbitamente a que haya aparecido progresivamente. Igual, una línea súbita también puede empeorar, pero son dos escenarios distintos. Y el paciente puede aguantar algún tiempo, no un mes, pero algún tiempo en su casa, y el consciente puede venir a la emergencia, ¿no? Y uno puede pensar que es una línea progresiva, sin embargo, se instaura de manera súbita. La habitación, el dolor torácico, el problema, el volumen urinario es importante porque un edema también puede ser por, y crépitos también puede ser por un problema renal. Que ir ampliando efectivamente. Y los crépitos pueden ser que no sean cardíacos, sino que sean por una neumonía también. Es cierto, ¿no? Sobre todo si la tos recién sale últimamente. Todo esto va dirigiendo, ¿no? El diagnóstico sin exámenes auxiliares. Para eso es hacer historia clínica. Y si es que, ya lo hablamos, ¿no? Ustedes preguntan, señora, ¿tiene palpitaciones? No, no, no siento eso. Entonces lo ponen en el relato debajo al final, niega palpitación. ¿Tos? No. Niega tos, ¿no? Tal como se ha puesto acá, ¿no? Solamente han preguntado vómitos y alza térmica, pero otros síntomas son muy importantes, son pertinentes, como nos han mencionado acá. Igual el examen físico, ¿no? Si es que yo busco injuditación yugular y no la encuentro, lo pongo acá, ¿no? Injuditación yugular negativa. Pero es poco probable que por esta historia la paciente no tenga injuditación yugular. Ok, muy bien. Otras cosas que siempre se obvian, no sé por qué razón, pero se obvian. Voy a resaltar porque casi es un común, ¿no? Esto y esto, ¿no? Algunos después se les acuerdan, ¿no? El tema de que hay injuditación yugular, otro es pato yugular. Pero se quedan allí. Se quedan en que existe la injuditación yugular, pero cuando uno encuentra o examina las yugulares, también tiene que examinar otra cosa. ¿Qué tiene que examinar uno cuando encuentra injuditación yugular? O les cambia la pregunta porque está relacionado con esa pregunta. ¿Qué es el signo de Kuzma hoy? Doctor, ¿no es el aumento de la injuditación yugular cuando una persona inspira? O sea, un aumento ya marcado. Katherine, ¿tú qué dices? Sí, que también, hasta donde me acuerdo, es por la inspiración. O sea, que en el momento de la inspiración y la injuditación yugular se ve aún más. Claro, porque cuando uno inspira, normalmente, ¿qué debe ocurrir? ¿Debería bajar? O sea, ¿debería colapsarse, aplanarse? Debería colapsarse, ¿no? Porque aumenta la presión negativa y todo entra al tórax, ¿no? El aire entra por eso, pero también jala sangre y todo entra al tórax. Se debe disminuir. Aún así, hay injuditación yugular. La sangre regresa, es pasiva, ¿no? El sistema venoso es pasivo. Y para eso, perdón, no es solamente que ustedes lo examinan al paciente de al cuello y de la injuditación. Tienen que hacerlo, inspirar en ese momento cuando ustedes ven la yugular y ahí observar se colapsa, ok, es normal. Colapso de yugular normal. Pero si encuentran que tienen injuditación yugular e inspira al paciente o la paciente, no se colapsa o aumenta, eso no es normal. Eso no es normal. Eso es un signo de comóbulo, efectivamente. ¿Y qué indica que encuentren ese signo? Ya, bueno, esa es la primera tarea. ¿En qué casos o patologías se encuentra el signo de comóbulo presente? Y los otros signos que se obvian, yo diría que el 90% de las últimas historias en los últimos 5 o 10 años es relatar el tema de las vibraciones vocales, la egojonía, Héctor y Loquia. Matías sí, creo que algunos lo ponen. A ver, avancemos. Entonces, con esta información, no tenemos toda esta información que ustedes han mencionado y yo también hubiera querido saberlas también, pero no las tenemos. Entonces, en el contexto de esta paciente, diabética, hipertensa, con edema de medios inferiores, ortopnea, disnea, sin fiebre, adulta mayor, que llega con este examen, con edema, marcado, disminución muy vesicular, crépitos, sin soplos, pero que faltan sí, efectivamente, algunos síntomas y signos que no los conocemos. ¿Qué diagnósticos ustedes plantearían? Este es el resumen, diría, a grandes rasgos. ¿Qué síndromes, problemas diferenciales plantearían ustedes? Yo no hice esa cardíaca. Creo que ya mencionaron al inicio. No hice esa cardíaca. ¿Algo más plantearían? A descartar una neumonía, tal vez. Descartar neumonía, ya, por más que no haga fiebre, no haya... Aunque neumonía ya es un etiológico, ¿no? Habría otro problema, solo sería ICC. Y es un síndrome, ojo, no es un diagnóstico. Es una complicación de, ¿no? Si tú planteas neumonía, ¿por qué planteas neumonía? ¿Por qué problema? ¿Por qué hallazgo? ¿Podría haber una demagüe pulmón? Ese sería otro diferencial, ¿no? Pero, ¿cuál sería el problema? Porque tenemos que partir de ahí, ¿no? Aunque demagüe pulmón, generalmente, los crépitos son totales, y la clínica es de disnia severa, hipoxemia, y esputoasalmonado, Y esto no sería eso. ¿Con gestión pulmonar? Claro, eso sería con gestión pulmonar, pero va con el tema de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Es un componente de, ¿no? Pero, ¿qué problema sería? Para decir que tiene neumonía, ¿qué problema, o cuál sería la normalidad? Ah, lo que pasa es que yo propuse neumonía porque como es una paciente adulta mayor y está presentando crépitos, o sea, si solo tomas crépitos es muy inexacto, ¿no? Pero podrías agregarle otras cosas, por ejemplo, ¿qué otras anormalidades tiene? Ahí están, ¿no? Pondré un síndrome antídico. Ah, ya, eso es otra cosa. Por palidez. Anemia. Igual, no tenemos el dato, pero es bueno ya, si tú quieres preguntar por otras cosas, bueno, se llama anemia. Aunque fatiga, alguien lo puede tomar como disnia, ¿no? Es relativo también. Se lo descartaría por los palidez. A ver, para complementar lo que dijo Gabriela, ¿no? Como si ustedes plantearan dificultad respiratoria o disnia, pueden no solamente plantear neumonía, sino otros diferenciales, quizá. Aunque una neumonía bilateral es muy raro, en esa época, ¿no? Quizá en esta época no, pues, ¿no? En esta época, sí, el COVID te da neumonía bilateral, te da crépitos bilaterales, pero el cuadro clínico es distinto. Estamos hablando del 2012. Entonces, sería más alejado neumonía, ¿no? ¿Qué más? ¿Algún otro síndrome, problema, diferencial? Insuficiencia respiratoria, doctor. ¿Cómo defines insuficiencia respiratoria? Es una falla en la capacidad de hacer el intercambio vacioso. Ya, esa es una definición teórica, ¿no? Te pregunto una definición operacional, que generalmente es lo que hacemos nosotros para plantear diagnóstico. Ah, con la gasometría se hace. Por eso, ¿cómo la define? Que hay gas. La hipoxemia, por debajo de 60 de presión arterial de oxígeno. Presión arterial de oxígeno menor de 60. ¿Y la paciente tiene PO2 menos de 60? No. Ah, no. ¿Por qué no? Porque aproximadamente el 90% de saturación es aproximadamente 60 del PO2. Claro. Entonces, si tuviera menos de 60, debería tener menos de 90. Pero satura 97. Por más que esté taquipnéica, ¿no? Todavía no llega a un rango de insuficiencia respiratoria. Ojo. Estoy hablando, o sea, estamos ahorita discutiendo el tema del término de insuficiencia respiratoria. Pero probablemente tiene poxemia en los aérmosos. Si bien toca. Bueno, disneo, como lo dije, disneo, dificultad respiratoria. Lo mismo. Yo también podría descartar una enfermedad renal crónica por sus dos comorbilidades, por la edad y porque tiene diabetes e hipertensión y por los edemas de miembros inferiores. Se lo pondría como descartar. Entonces, tú pondrías el tema del edema no solo por cardíaco sino descartar IRC. Doctor, también considerar el diagnóstico de diabetes de hace 10 años porque no hay tratamiento. Eso no hay discusión y también tiene hipertensión. No contiene nada. Pero estos son diagnósticos finales, ¿no? Los diagnósticos principales son los que debemos plantear cuando el paciente llega a emergencia. Esa es la pregunta actual. Pero está bien, ya. Están agregados. ¿Algo más? Nuevamente les repito, este trabajo, esta tarea que la van a hacer toda su vida con cada paciente que vean va a servir para hacer el plan de trabajo. Nada más. Entonces, estos son los diagnósticos. ¿Cuál sería su plan de trabajo? Yo le pediría un PROBNP y le pediría una radiografía de tórax o un ecocardiograma. Antes del ecocardio, ¿qué pediría? El café. El café. Claro, ¿no? Un hemograma completo, urea y crea, glucosa. Urea y crea para el examen. ¿Qué tienen los diagnósticos que han planteado? Hemograma completo, urea y crea. Ya. Hemograma. Urea y cretinina. ¿Qué más? Glucosa. Glucosa acérica. O sea, una hemoglobina glicosilada. Glucosa. O nada, claro. Electrolitos. No sabemos. Ya. ¿Algo más? Doctor, ¿se le podría pedir una hemoglobina glicosilada? Sí, lo puedes pedir. Sí. También, claro. Aunque es diabética. ¿Algo más? Doctor, para la enfermedad renal crónica esperaría a que me den los resultados de urea y crea para pedir mi glucosilada o podría ir pidiendo. Igual que una. No, una cosa no tiene que ver con la otra. Si tiene falla renal o no la tiene, puede tener albuminuria, ¿no? Puedes pedirla, pero igual que la glicosilada, ¿no? No va a cambiar mucho el manejo del cuadro actual. Pero sí puedes pedir. Les pregunto algo más con lo que han planteado. No, porque esto está relacionado con este diagnóstico, con el que ya viene la paciente. Esto ya formaría parte de su estudio, ¿no? Pero algo relacionado a el problema que viene ella. O ahí no más. O esperamos, o revaluamos con resultados. También puede ser. Ok, a ver. ¿Y qué manejo levantando? Porque estos exámenes ustedes se los van a pedir, pero no es que salen. Yo quería eso también. Quiero un examen y que salga al toque, ¿no? Pero no salen, eso demora. Yo, o sea, porque está con sobrecarga de volumen, yo le daría una furosemida. ¿Qué dosis? ¿20? ¿Puedo iniciar con 20? ¿Vía? ¿Con...? ¿Oral? ¿Y oral? Ya. O sea, una tableta. Dicen lo demás. Podría iniciar con eso y luego voy contando cuántos litros va perdiendo por día. Como el peso, ¿no? Y si veo que... ¿Por día? Ya. O bueno, voy controlando el peso y cuánto va perdiendo de... Controlo el peso para ver cuánto está perdiendo de volumen. Y si todavía sigue, otra vez podría aumentarlo un poco más. Pero con mi dosis inicial sí empezaría con 20. Dicen lo demás. A ver, la visión de manejo de insulina cardíaca. Solo les voy a decir que alguien tiene falla cardíaca descompensada, porque este es el caso de la señora, el tratamiento es endovenoso. Pero efectivamente hay que hacerla orinar para que se descongestione, ¿no? Porque si ya venía por DIS y la DIS es por la congestión muy probablemente. Pero la visión en tratamiento de insulina cardíaca en general y sobre todo la dosis y la presentación de furosemida, ¿no? Porque hay tabletas y hay vibral y hay endovenoso, ¿no? Cada uno es distinta en la presentación. En este caso deben indicar si les permite la presión viendo venoso. Y el monitoreo no es tanto con el peso, el peso es cuando ya tú tratas una insulina cardíaca crónica, ¿no? En este caso es una insulina cardíaca agudizada. Está complicado. Lo que tenemos que utilizar ahí es el volumen urinario. Cuánto orina con los bolos que tú le pones de furosemida. Ok, entonces esto es lo que planteó el R1, casi R2 de esa época. Solamente planteó esto, ¿no? Es una insulina cardíaca compensada y congestión pulmonar. Y estos son sus laboratorios que salieron, como les digo, ahí, miren, casi tres horas después. ¿Qué les llama la atención? Glucosa elevada. La glucosa. Ya, glucosa. La creaste. La creaste elevada también. Sí. ¿Ustedes dirían que tiene insuficiencia renal? O sea, está el límite. Está el límite. 1.3. 1.3. ¿Cuál es el límite esperable o el valor normal esperable en la paciente? A ver, 1.3 es igual en esta paciente que en usted. Ah, no, claro. Lo que pasa es que es una paciente mujer con probablemente adulta mayor con menos masa, masa muscular. Con menos músculos. Entonces, su creatinina le bajas un poco al límite. Le bajas el valor límite. No, eso no se hace. Porque en realidad el valor de la creatinina no tiene que ver con un valor, a diferencia de otros exámenes, ¿no? De un rango normal. ¿La creatinina para qué sirve? Para ver función renal. ¿Pero cómo ven la función renal? ¿Solo con el número de la creatinina? No, a veces ustedes pueden hacer, digamos, cuando ya han hecho este ejercicio, ¿no? Dirían cientos de veces si no miles de veces y ya como que saben, ¿no? A esta paciente con esta creatinina le corresponde esto. ¿Cómo definen ustedes suficiencia renal? Y eso está en todas las guías de suficiencia renal, ¿no? Incluyendo la nefropatía diabética, porque esta sería una nefropatía diabética. ¿Solo con el valor de creatinina? Por la tasa de filtración glomerular. Por la tasa de filtración glomerular. Y ahí está abajo la supuesta. ¿Y cómo sacan la tasa de filtración glomerular? Hay fórmulas. Pero es con creatinina, ¿sabes la fórmula exacta? No, no me acuerdo. Abrila. Juan. ¿Se acuerdan? No. No. A ver, eso sí lo tienen que practicar, ¿no? Eso no se les va a quedar ahorita que se les diga, ¿no? La única forma que se les quede es practicar. ¿Cómo? Simplemente con un valor de creatinina y una persona. Porque las variables son pocas, ¿no? Es la fórmula y el factor de corrección 0.85 es para mujeres. Lo único que necesitan medir en laboratorios es la creatinina efectivamente. Lo demás lo tienen ustedes o lo pueden tener. Y aplicando esta fórmula a estos valores, salen de la tasa de filtración glomerular en 32, ¿no? Eso es normal, anormal. Está bajo. Bajo, ¿no? Sí. Y de acuerdo a la tasa de filtración glomerular se pueden cuantificar, ¿no? Y RC grado tal, grado tal, grado tal, ¿no? Pero es en base a eso, no es en base al número de la creatinina, ¿no? Y por eso se corrige, ¿no? Por la edad, por el peso, inclusive por el género, ¿no? Doctor, ¿es esa fórmula por creatinina por 72? No, esto es una división, claro. Ah, ya. No, pero igual, ¿qué tienen que hacer después de la sesión? Voy a leer un poco más sobre el tema. No es sacar un print de pantalla de este diapositivo, ¿no? Es que tienen que ir a revisar, tienen que ir a buscar, ya si quieren, googleen, pero... Y después, cuando tengan la fórmula, verifiquen la fórmula, apliquen, hagan ejercicio. La única forma que se les quede. Esto no es memoria, esto es práctica. Y después, con la práctica, se les queda la memoria, ¿no? Se les graba en la memoria. No es necesitarlo. Ese es el haga que les llama la atención. El haga es ya, se lo sacan después, seis horas después del ingreso que ha pasado. ¿Está elevado el pH? ¿Alcalosis tiene? Alcalemia. Bueno, alcalemia. ¿Qué tipo de alcalosis? Respiratoria. Claro, ¿no? Respiratoria, ¿no? ¿Qué más? El pH 2 está bajo. O sea, sí, 59, ya sería una... Ha bajado, ¿no? Incluyendo la saturación también ha bajado, ¿no? Seis horas nada más de estar en la emergencia. Entonces, ya tiene hipoxemia o podríamos decir ya insuficiencia respiratoria, ¿no? Con lo que dijimos hace un rato, ¿no? El lactato también creo que está disminuido. Revisen el valor del lactato, si este valor es normal o es elevado. Entonces, ya tenemos otros, digamos, variables, más instrumentos, más información como para poder dirigir el manejo, el enfoque de la paciente, ¿no? Entonces, es un resumen de lo que tiene, ¿no? No hay anemia a pesar que la veían pálida, hay hipoxemia, hay alcalosis respiratoria, hay arrenar, hipolubinemia, hiperglicemia y los glucosistas están normales. O aleja, no descarta, pero aleja un poco alguna infección bacteriana, ojo, ¿no? No viral. Entonces, este es el manejo que le dieron en emergencia al darle al humo, ¿no? Le dio dieta, pues la paciente estaba consciente, pero con restricción hídrica, ¿no? Porque no tiene sentido, ¿no? Darle hidréticos y después poner cloruro o ponerle destroza, ¿no? Porque no va a comer, entre comillas. Eso es algo que vemos también que no tiene ninguna razón de ser, ¿no? Si a una paciente la glúcia le pueden dar a comer, ¿no? Pero no darle líquidos, efectivamente. Darle bolos primero de furosemía, ustedes van a revisar qué dosis debe darse y cómo debe darse la furosemía en su insulina regular en escala móvil. Pero le indican una torostatina, aspirina y clopidogre. ¿Por qué creen que le indicaron esto? A pesar que los diagnósticos dicen esto, ¿no? ¿Por qué creen que le indicaron? Porque esta es una indicación en emergencia, ¿no? El paciente se quedó en emergencia porque estaba en su visita respiratoria, ¿no? Estaba en su visita cardíaca descompensada, ¿no? ¿Por un síndrome coronario? Por un Zika. ¿Y por qué el paciente o el residente habría pensado en Zika? ¿Por los antecedentes de hipertensión y diabetes de repente? No, a ver, que tenga riesgo eso no hay discusión. El paciente tiene riesgo de un infarto en cualquier momento. Pero, ¿por qué el residente pensó que tenía un Zika? Esto es parte del manejo del Zika, ¿no? Efectivamente. ¿Por qué creen? De la nada. ¿Por la insuficiencia cardíaca? O sea, ¿todos los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca le vas a dar manejo de Zika? No. ¿En qué casos das manejo de Zika? Es en el sencillo, ¿no? Pero bueno, avancemos, a ver ya. Pero no tenía sintomatología. Ah, no tenía síntomas. ¿Como cuál? Palpitaciones, el dolor torácico, el dolor de pecho, el que se radia. Pero que no tenga el síntoma, te dice que no tiene infarto o no tiene Zika. Ah, no, lo que pasa es que adultos mayores los síntomas son atípicos. te da un... también puede ser, ¿no? Entonces... Te da más disnia que no haya... Que náuseas que dolor. No, claro, puede haber otros síntomas, ¿no? Que inclusive pueden pasar más al dolor, ¿no? Y el otro tema es que ella es diabética, ¿no? Y en diabéticos también está descrito que puede no haber dolor, sin embargo, va a haber infarto, ¿no? Esta es la definición de infarto, según la cuarta definición de las guías del año pasado, en la cual hay que tomar con pinzas, ¿no? Porque algunos lo toman, o interpretan como quieren, ¿no? Es como los congresistas, que le comprendan lo que les conviene, ¿no? En este caso, y van a ver en este caso cómo pasó algo de eso, ¿no? Entonces acá dice la definición tal cual, está literal. Daño miocárdico agudo con evidencia clínica, ojo, evidencia clínica, de isquemia miocárdica, con o asociado a detección de aumento o caída, ¿no? Una variación dinámica de las troponinas, pero acá te ponen solo troponina como marcador de daño miocárdico y al menos uno de cinco cosas, ¿no? Síntomas, de nuevo, ¿no? En evidencia clínica, pero síntomas de isquemia, ¿no? Que son ahí ya el dolor, los síntomas adrenérgicos, la tachicardia, la diaforesis, etcétera, ¿no? Síntomas de isquemia, ¿no? Y el dolor precordial característico, ¿no? De la vagina. Pero también hallazgos en el EKG, hallazgos isquémicos en el EKG, ¿cuáles son los hallazgos que deben buscar en el EKG para sospechar? Uno es elevación del CT, ¿qué más? La T, al inicio y puede haber típicas y luego se invierten. Claro, cambios en la onda T, ¿qué más? O patológica. Claro que está ahí, ¿no? O patológica. Y hay una más que falta. ¿La depresión ST? Claro, entonces eso lo ves en el EKG, ¿no? Entonces simplemente no necesitas ni siquiera un ecocardio, pero también te puede dar el diagnóstico, le haces un ecocardio y hay pérdida de motilidad en las paredes ventriculares o ya en un grado extremo que le haces una angiografía y encuentras el trombo o lo ideal es no hacerlo de esa forma en una necroxia, ¿no? Pero acá la guía dice tromponina nada más. Pero, ¿qué puede pasar si no tienes tromponina? ¿Se peca? ¿Se peca me ve? Hay otras encima, ¿no? Pero acá la guía te dice solo tromponina, entonces, ¿qué hacemos? ¿Por qué las guías han optado por la tromponina como definición de infarto agudo miocardio y no por la CPK que me ve? Creo que es por la duración que tienen, o sea, después de haber ocasionado el daño miocárdico, las tromponinas duran más tiempo que las otras proteínas, ¿no? Las otras enzimas, ¿ya? Ok. ¿Y eso qué implicancias traería o tendría? Es correcto lo que dice, pero qué implicancias tendría como para que las guías se suman eso. ¿A qué implicancias tiene que un examen dure más que el otro? Tiene una razón que puede ser reducible, ¿no? ¿Qué pasa si tú tomas un examen y te sale normal pero el paciente tiene un infarto? ¿Qué va a pasar? Lo que dijiste, ¿no? La CPKMV, ¿no? ¿Qué pasa si tú le tomas un CPKMV porque no tienes tromponina y te sale normal? ¿Qué puede pasar? ¿O qué va a pasar? Va a pasar que no le des tratamiento y que no diagnostique, ¿no? Que no diagnostique. Entonces, falsamente estarías descartando y por lo tanto no le das tratamiento y por lo tanto ¿qué va a pasar con ese paciente? Va a empeorar. Va a empeorar y al final va a morir. Va a morir. Entonces, la idea es de diagnosticar el infarto es esa, ¿no? Tratarlo para que no se muera. Al menos no tenga complicaciones si es que podemos salvar la vida. El primer fin es salvar la vida y luego que no haya complicaciones porque un infarto también te da complicaciones. Entonces, la tromponina tiene esa ventaja efectivamente que dura más tiempo y eso te permite menos falsos negativos. Y lo otro es sensible también pero toma su tiempo y eso lo vamos a ver en este cuadro. Esto tiene que ver con lo que ha mencionado efectivamente Gabriela. Los tiempos de inicio de aumento del pico y cuánto dura. La tromponina que es el estándar eso sí no lo vamos a cambiar dura dependiendo si el ateo la hay hasta 10 días 7 días en promedio lo cual es bastante ¿no? Es aceptable ¿no? Se mantienen elevadas durante ese tiempo y es poco probable que se te pase un infarto con eso. Por eso es el estándar. Entonces, si yo encuentro una tromponina elevada debo y en un cuadro clínico sugestivo debo diagnosticar infarto. Poco probable que me salga negativo y si me sale negativo es poco probable que tenga un infarto que tengan que manejar pero ¿qué pasa si yo uso la CPKMV al cuarto día? Puede salir negativo si me puede pasar pero esto no anula la utilidad de la CPKMV porque si lo comparan por lo menos hasta el pico es igualito ¿no? que la tromponina y eso lo ven acá en esta curva ¿no? Esto es antiguo y no va a cambiar tampoco ese concepto ese conocimiento de cuatro enzimas ¿no? Una es la mioglobina que si ya no debe usarse a veces se usa cuando forma parte de un kit ¿no? porque ya te viene pero pedirlo solo no tiene sentido porque no dura ni 24 horas ¿no? No sirve no ayuda el paciente tenía que venir apenas tiene el dolor entonces para eso tenemos antiguamente el CPKMV pero ahora tenemos la troponina aunque a veces se acaba en el activo o algunos hospitales no lo tienen pero miren la curva ¿no? la T y la CPKMV es similar es casi igual en las primeras 24 horas entonces si me puede servir si lo pueden usar si es que no tuviera troponina lo recalco me calco que solo si no tiene troponina pues si tiene troponina tiene que usar esta troponina y la guía inclusive miren demora más en subir ¿no? se gasta la evidencia esto es evidencia yo no estoy inventando eso hay otros médicos que han hecho estudios y han demostrado eso en base a estos estudios es que se han generado las guías ¿no? y esta paciente tiene enzimas ¿no? tiene CPK elevado CPK elevado y troponina elevada 2.5 siendo el valor máximo ojo este es el valor máximo este es el 99% 0.01 igual del EMB 25 y está en 70 entonces ¿con esto cuál sería el diagnóstico? no no si le hicieron el KG ¿se vio alguna alteración? faltaría el KG ok muy bien eso lo vamos a ver más adelante pero independientemente el EKG ¿qué es lo más probable que sea? un infarto un infarto o de miedo claro no tiene una elevación marcada ¿no? si multiplicamos acá es casi 3 veces el valor máximo y acá miren es centésimas y acá estamos en 2.5 es una elevación marcada ¿no? lo más probable es que haya alteración en el EKG poco probable que no haya una alteración en el EKG vamos a verlo después pero antes quiero ver que ustedes lean la evolución de los médicos que lo atendieron a la paciente entonces 6 horas fue el ingreso ya tenían los laboratorios le habían indicado un manejo pero no sabemos si lo habían aplicado y esta es la función de vitales ¿no? la frecuencia respiratoria aumentó un poco ya ocultaron S3 S4 negativos esto del examen ya estaba los diagnósticos que plantean miren ¿no? descartar IMA pueden descartar todavía porque probablemente falta el EKG todavía complicada con congestión pulmonar y así debe ponerse los diagnósticos de disacardia ¿no? clase funcional etiología descompensación y complicación la falla renal que no sabemos si es agudo crónica claudizada la diabetes y la hipertensión y le dan este manejo con furosemida y le ponen oxígeno porque ya estaba con hipoxemia ¿no? pero en este comentario tiene troponina alta con EKG normal entendemos que lo vamos a ver después el EKG que ellos han visto le han tomado el EKG le han visto el EKG y han concluido que es normal no hay ningún hallazgo que sugiera un imparto y acá ponen que la troponina se puede alterar por congestión pulmonar y asoemia y ahora vamos a ver si eso es cierto y le piden una troponina ahí y esto es firmado por un R2 casi R3 que tiene un poco más de conocimiento pero para recalcar el tema de la definición de infarto esto es una definición del 92 casi 30 años para que vean que no va a cambiar el conocimiento va a seguir igual lo único que quizá que cambie son las enzimas cardíacas pero el resto no EKG y clínica no va a cambiar entonces aquí podemos sospechar infarto nuevamente clínica acá se detalla mejor que se radie al brazo izquierdo que sea opresivo que predomine esta molestia es una angina clásica acá faltaría otro dato cuál sería el otro dato para decir que es una angina clásica el otro dato es este que calme con nitroglicerino nitratos cuál es el otro la otra característica de una angina clásica que sea el dolor en reposo no eso no es una angina clásica es una angina inestable una angina estable cuál es la definición clásica la estable es que calma con reposo obviamente se encadena con el esfuerzo y calma con reposo esa es una angina clásica obviamente si hay historia de infarto con mucha más razón van a pensar en que pueda tener otro infarto y lo otro es el EKG lo que ya hablamos alteraciones en el ST o en la onda T principalmente porque la onda Q generalmente es un infarto antiguo estos son estudios también antiguos en los que salió esa descripción de la troponina T en pacientes con falla renal pero lo que quiero que miren es esto son pacientes que tienen creativina que están en diálisis porque tienen creativina elevada más de 5 promedio 11 y la CPKMB también se puede elevar 30% y la T también 71% en estos pacientes pero miren la elevación es solamente 0.6 solo es digamos que 60 veces como máximo estos son pacientes que no tienen enfermedad isquémica esto es en otro estudio acá los valores son menores 0.07 0.06 si se eleva pero un rango máximo de una décima o una sentencia nada más no es como esta paciente cuando tenía cuando tenía troponina tenía 2.5 2.5 esa elevación de 2.5 es mucho mayor que esto y nuevamente estamos hablando de una paciente que tiene creativina en 9 o en 11 ¿cuánto tenía creativina la paciente? 1.3 1.29 1.29 menos 1.3 ¿no? menos 1.3 lo quieren redondear 1.3 pero no 9 no 11 es muy poco probable que la troponina se eleve por esto ¿no? por la falla renal entonces 10 horas después del ingreso ya la paciente mejora sus molestias todavía tiene disminución de murmullo y la frecuencia respiratoria ha bajado ¿por qué ha bajado? ¿por qué ha mejorado la paciente después de 10 horas? o a las 6 horas no había mejorado ¿no? o más bien había empeorado ¿no? por el lago ¿no? ¿qué ha pasado en estas 4 horas? probablemente disminuyó la congestión pulmonar y eso permitió mayor intercambio de oxígeno y por el diurético por el diurético ¿y cuál es tu marcador objetivo de que la diuresis de un claro un litro en 4 horas por lo menos eso es bastante para 4 horas entonces ahí miren un litro de agua literalmente que ha tenido y todavía tiene porque su humillo está todavía disminuido pero obviamente esa cantidad de líquido que ha eliminado ha aliviado su distro ¿no? no creo que haya estado sin molestias lo más probable es que la paciente haya dicho que está mejor pero el médico residente asumió que está sin molestias ¿no? si hubiera estado sin molestias lo hubieran dado de alta pero no es imposible que le dé de alta a esta paciente ¿no? siguen planteando descartar zika y para eso llaman al cardiólogo ¿no? a los médicos de usicor y le dan este manejo ¿no? como no están seguros de descartar zika le agregan aspirina clopidobrel y le agregan atorvastatina que ya le habían indicado ¿no? este previamente pero una dosis de 80 y acá le ponen una dosis de 40 ¿cuál es la dosis de atorvastatina en un infarto? 80 claro ya está demostrado hace tiempo y acá les voy a mostrar solamente un artículo de eso este de 2001 en base al cual se tiene ya ese conocimiento ¿no? porque se tiene que dar 80 miligramos de atorvastatina fue hecho en pacientes que tenían IMA ST9 elevado partían de un LL no tan alto en 120 y que buscaban en points primarios muerte o reinfarto principalmente entonces le dieron placebo ya no se puede hacer eso y no se debe hacer esto simplemente si tienes sospecha de infarto tienes que dar atorvastatina 80 pero puedes darle inclusive hasta después de 24 horas después del infarto porque su efecto no es inmediato como van a ver acá pero tienen que dar esa dosis no es cualquier otra dosis obviamente si tú vas a atorvastatina 80 le va a bajar ¿no? a menos de 70 o promedio de 60 ¿no? y esto lo que quiero que vean estas son las curvas de los points primarios o sea que el paciente se muera o no se muera que se le infarte o no se le infarte pues miren las curvas serán similares y recién se separan por acá después de casi tres meses y el estudio lo cortan a los cuatro meses pero si ustedes dan esa dosis de atorvastatina por un mes o por menos ¿qué significa? ¿qué va a pasar? es como a veces se da ¿no? a veces se da y no se explica el paciente se hospitaliza por infarto y le dan la receta receta por un mes pero eso es porque no puede dar una receta por diez años ¿no? ponte así ¿no? digo por ejemplo para un tratamiento de hipertensión ¿no? tratamiento de por vida pero ustedes no dan una receta por miles de pastillas ¿no? dan una receta mensual para que el paciente venga así ¿no? pero como no se comunica no se da esa receta de un mes se queda ahí el paciente no vuelve porque ya se siente mejor y suspende el tratamiento ya por bastante y no ochenta entonces ¿qué va a pasar? con esa paciente ¿no? ¿qué significa? ¿qué beneficio le dio haber tomado ochenta miligramos de vasatina por un mes nada más? interpretando eso según esto no hay mayor o sea incluso el placebo puede estar por encima ¿es como un placebo? no esto es incidencia de eventos siempre va a haber mayor mayor este eventos con placebo pero es similar ¿no? es casi igual la diferencia significativa ocurrió a los cuatro meses entonces es igual que da placebo es igual que da no dar nada después van a ver por qué pero ¿no? sí o sea esto nos indica que la atrabasatina tiene que seguir manteniéndose a través del tiempo igual indefinidamente ya por el riesgo que ha hecho ¿cuánto tiempo? vamos por partes vamos por partes esa respuesta la vas a tener más adelante pero simplemente interpretando esto un paciente que ha tenido un infarto ¿qué significa? según ese estudio esto lo interpreta este estudio ya que ha ocurrido ¿no? hace 20 años este es un grupo que no le dieron placebo o sea no le dieron nada o sea bueno ojo de hecho nada diferente a un manejo estándar con aspirina y a esta paciente le agregaron una atrabasatina de 80 miligramos acá tuvieron menos incidencia de eventos o se los pongo ya acá mejor con estos números entonces la reducción de los endpoints primarios que es muerte y el infarto fue 16% inclusive se vio beneficio en strokes y eso ya llevó a tener a hacer estudios en strokes y por eso ya está aceptado en strokes y también se debe dar la atrabasatina 80 miligramos con un atrasamiento adversos baja casi sin diferencias entonces perdón ¿qué significa? ¿cuánto tiempo tienen que dar por lo menos según este estudio la atrabasatina de 80 miligramos? por lo menos ¿un mes? no ¿un mes? ¿qué va a pasar al menos ya lo hablamos? sí por lo menos cuatro meses según este estudio por lo menos cuatro meses porque ese estudio lo cortaron a los cuatro meses no podemos saber qué pasa más allá solo con este estudio porque la diferencia significativa recién la encontraron acá o si lo hubieran encontrado antes tenían que haber cortado el estudio o éticamente ya no tenía sentido continuar porque había pacientes acá que estaban falleciendo estaban muriéndose por un infarto o pos infarto entonces acá lo cortaron los cuatro meses porque ya demostraron el beneficio y ya tenían que efectuar a todos los pacientes con infarto con este estudio ya en adelante y por eso ahora está explícito en la guía debes darle a todos los 1.80 miligramos porque se mueren menos 16% menos y eso son vidas son varias vidas entonces este primer estudio respondió a esa pregunta pero solo hasta cuatro meses entonces ha habido otros estudios para ver cuánto tiempo tengo que darlo efectivamente entonces este estudio ya es tres años después con más pacientes 4.000 pacientes lo podías dar hasta 7 días post-evento ojo y acá ya no solamente comprobaron con placebo porque ya dijeron oye no este estudio no debo dar placebo tengo que dar estatina entonces mantuvieron con estatina pero una dosis de baja intensidad y estos pacientes ya tenían para la estatina de 40 simplemente unos los mantuvieron y otros los cambiaron a torvastatina de 80 miligramos partiendo obviamente de un LL menor casi 100 y igual vieron muerte o reinfarto o inclusive stroke también que encontraron y también vieron que el LL bajó a 60 en promedio o sea los resultados de estos estudios solamente se encuentran si es que tú mantienes tu LL en estos valores ese es otro aprendizaje de estos estudios por eso los objetivos de las guías de epidemia te dicen eso menos de 70 o inclusive en algunos casos de mayor riesgo han cambiado como lo vamos a ver más adelante y estos son los eventos muerte o evento cardiovascular mayor pero acá ya lo pusieron a 30 meses que son ¿cuántos años? dos años y medio dos años y medio dos años y medio efectivamente dos años y medio entonces ¿qué encontraron? ya interpretando haciendo el análisis similar al gráfico anterior que pueden deducir acá ojo esa diferencia significativa del PM950 es acá nuevamente si hubiera sido acá tenían que haber cortado el estudio y hay estudios que lo cortan así porque ya encuentran el beneficio antes de lo planeado acá fue dos años y medio ¿qué significa eso? ¿qué significa esto? esta curva aplicando lo mismo de lo anterior el estudio previo nos quedamos hasta acá ¿no? esto ya lo alargó dos cosas las mismas dos cosas que hablamos en el estudio anterior que el beneficio se va a dar con el 80 con 80 miligramos de torbastatina claro con 40 se mueren más ¿qué más? y que el tiempo en el que se ve la significancia del P0.005 es recién a los dos años y medio claro a los dos años y medio que reciba torbastatina 80 miligramos este estudio no quiere decir que cuando ya logré el LDL como ven acá a los 30 días menos de 60 entonces lo corto tampoco significa que cuando ya llegué al LDL a los 4 meses en 70 entonces le bajo la dosis o tampoco significa que yo mantengo a los 8 meses el LDL menos de 60 y doy dosis interdiaria eso no significa y no sé por qué razón muchos médicos hacen ni siquiera es una propia interpretación porque si yo leo el estudio yo no puedo no debo interpretar nada de lo que le he hablado sin embargo esa es una conducta repetitiva de muchos médicos incluyendo especialistas doctor una pregunta sí cuando hablamos de dos años y medio quiere decir que el tratamiento se va a dar hasta dos años y medio y después de eso ya se retire el fármaco o igual es hasta por no sé toda la vida o sea en dos años y medio se ve esa diferencia pero no estoy muy segura así eso lo vamos a ver más adelante oh de una vez te adelanto la respuesta ¿cuánto tiempo tratas tratan ustedes la hipertensión arterial? no pues hasta que se muera toda la vida o sea toda la vida entonces eso quiere decir que ha habido un estudio un ensayo clínico doble ciego controlado que ha durado toda la vida ¿o no? ¿sí o no? respuesta sencilla es y aún así nunca lo hayan leído es que eso nunca va a existir quizá hay algunos estudios que sí duren más que duren toda la vida como el Framingham ¿no? porque una persona no puedes verla toda la vida es poco probar pero siguen a sus familiares y así van se forma un grupo de estudios pero un mismo estudio en sí eso es como una cohorte ¿no? una cohorte de personas de pacientes de familia puedes hacer múltiples estudios de ahí eso es una cosa pero un mismo estudio ¿no? te dura yo diría más de 8 o 10 años ¿por qué no puede no puede durar un estudio tanto tiempo? ¿porque ya intervienen otros factores? no es los factores porque justo es lo que un estudio obviamente bien diseñado por farmacéuticas con dinero etc. etc. te controlan todos los factores que pueden haber ¿no? entonces uno es efectivamente el dinero ¿no? o sea estos estudios cuestan no salen de la nada tienes que invertir dinero y millones de dólares no es solamente un fin altruista son laboratorios que invierten un dinero buscan un beneficio altruista sí pero mi objetivo no es solamente eso el objetivo de esos laboratorios es vender entonces ellos hacen el estudio hasta que ya demuestro el beneficio después voy a seguir gastando lo mismo no pues yo tengo que ya recuperar lo que he invertido y quizás no para irme a vacacionar ¿no? sino para hacer otros estudios ningún estudio antipertensivos de todas maneras revísenlo o si encuentran por ahí cuál es el que duró más tiempo pero ninguno que ha durado toda la vida entonces ¿por qué nuestra recomendación es que se deba manejar toda la vida? es algo de lógica nada más ¿por qué? porque quizás se vio que cuando se retire el pármaco vuelve o no se contra la presión no se vio eso es algo lógico y eso es algo que cada vez que ustedes tienen familiares con presión alta ¿no? yo sí ¿quién? si se puede saber un tío y mi abuelito ¿tú vivías con tu abuelito o vives con tu abuelito? no pero con mi tío sí vive cerca o sea es un familiar cercano claro ¿y en algún momento él ha dejado de tomar sus pastillas para la presión? ¿sabes? ¿o no? no porque desde que le detectaron él sí va a sus controles mensuales con el cardiólogo o sea es regular va a controlárselo todo ok es algo lógico los medicamentos antipertensivos en general cualquier medicamento tiene una vida media y mientras tomes el antipertensivo la presión va a bajar y dependiendo de cuánto dure el efecto ahí repites la dosis o si dura 24 horas la repites al día siguiente y mantienes la presión normal o adecuada y solo con eso es que disminuye ese riesgo de eventos pero ¿qué va a pasar por lógica nada más? si tú estás con la presión arterial elevada tomas un antipertensivo y bajas la presión pero te olvidas un día de tomar ¿qué va a pasar con esa presión? solo por lógica ¿la presión va a volver a subir? se va a elevar claro va a volver a subir va a volver a elevar obviamente si me olvido un día quizá no pase nada pero si ese olvido entre comillas dura uno dos tres días una semana la presión va a seguir elevada y en algún momento va a hacer un pico y le va a dar un evento entonces pasa lo mismo con el LDL acá el LDL baja porque está tomando el tratamiento pero ¿qué va a pasar si es que el paciente deja de tomar la atorvastatina? va a subir por lo menos a esta a esta curva y si pasa el tiempo va a seguir en esta curva y esta curva ¿qué resultados obtuvo? o ese grupo de pacientes ¿qué resultados obtuvo? se murieron más nuevamente quizá no pase nada en perdón no pase nada en un día una semana dos semanas pero a veces ese olvido se transforma en meses o años ¿por qué? porque estas enfermedades tanto la hipertensión como la lipidemia son asintomáticas que es lo que debe quedar claro y por eso siguen habiendo eventos con tanto beneficio que se ve con antipartensivos con estatinas yo aún no me explico por qué perdón si me explico seguimos viendo eventos cardiovasculares infartos ACV etcétera etcétera ¿por qué? porque no solamente el tratamiento es irregular sino porque no hacemos controles las personas no se miden la presión y no se miden el LDL para que ojo ¿no? hay hemos visto casos también hay gente que toma 80 miligramos de tolgastatina pero no baja estos valores yo calculo que es por este toma en genérico y a veces los genéricos no tienen la la bioequivalencia correcta ¿no? porque estos ojo estos son fármacos originales son genéricos ¿no? estos resultados son con el datorvastatina original así como los estudios de antipartensivos también son con los fármacos originales pero hay una forma de medir de equivalencia que es con el efecto si yo tomo un genérico y me baja a 60 lo más probable es que ese medicamento es similar al original y yo puedo tomarlo y voy a tener el mismo efecto que tomar el fármaco original ¿por qué? porque me está controlando el LDL alrededor de 60 y con este valor de 60 yo voy a tener este beneficio que se va a tomar por toda la vida por toda la vida de por vida sí claro todo lo que ese conocimiento lamentablemente no está escrito bueno está escrito solamente en una guía que ya la perdí no sé leí ese párrafo y dije por fin una guía que dice eso pero como la actualizan cada año o cada dos años ahora ya se me perdió porque todas las demás guías lamentablemente ni siquiera de la hipertensión ustedes han leído en alguna revisión o en el acto de de tratamiento anti hipertensivo que diga que el tratamiento con fármaco se da toda la vida no es algo inherente ¿no? y no lo van a decir porque ningún estudio te recomienda eso es algo lógico y deductivo que en medicina también hay eso hay razonamiento hipotético deductivo hay cosas que no podemos demostrarlas porque no son factibles no es factible hacer un estudio de toda la vida así como tiene ese conocimiento del antihipertensivo y no solo con los médicos sino los mismos pacientes ellos no permiten inclusive que bueno los que están conscientes con esa enfermedad porque hay otros que dejan los pacientes no permiten son muy muy este estrictos con su tratamiento antihipertensivo pero no lo son con los estatinas y eso que el beneficio es similar ¿no? es similar a los antihipertensivos ¿no? tiene que ser los resultados ¿no? perdón te disminuye un riesgo adicional ojo ¿no? de 16% versus tomar una estatina de baja intensidad ¿no? y los eventos aversos ¿por qué los médicos bajan la dosis o incluso hay algunos que no dan estatina es porque dicen no le va a dar la odiomiolysis le va a dar miocitis sí es cierto eso ocurre pero es raro es raro en la mayoría de estudios no pasan el 3% entonces si ustedes le dan elegir un fármaco que le disminuye el riesgo de morirse en un 16% pero les puede dar un riesgo de miocitis o mialgia de un 3% ¿cuál van a elegir? ¿tomar para no morir? claro ¿no? ahora es más probable que me beneficie que me dé un efecto adverso solo por porcentajes y ojo no es solamente un estudio ya hemos visto dos y de estos hay varios ¿no? de estos estudios hay varios al punto es que ya bueno hablo de esta época ¿no? de los 2000 porque ya en esta década los estudios están dirigidos a otra cosa porque este conocimiento es ya algún estándar que está en las guías inclusive ¿no? pero se sigue sin usar ¿y por qué ocurre ese beneficio? este es un estudio también de esa del 2004 para mí interesante porque es similar a este estudio ¿no? al estudio de este grupo TIMI-22 ¿no? que usaron los mismos grupos ¿no? pradastatina 40 y atorastatina 80 pero no midieron eventos sino midieron la placa y es más interesante ¿no? midieron la coronaria directamente con una ecografía aunque estos pacientes comenzaron con un LL mayor lo único que midieron ellos fue eso ¿no? la obstrucción o sea si yo mido el volumen de la ateroma puedo medir la obstrucción o al revés ¿no? la patencia de la coronaria lo cual me va a dar mayor flujo y me va a dar menos riesgo de eventos ¿no? por lógica entonces que encontraron que ah perdón estos eran pacientes que no tomaban nada pero les dieron una atorastatina 40 o sea una estatina de baja intensidad y una atorastatina de alta intensidad 80 miligramos entonces ambos grupos bajaron el LDL pero bajó más el que tenía atorastatina ¿no? de 80 miligramos y miren el volumen de la ateroma acá lo ven en números lo vamos a ver en imágenes después comprabastatina bajó el LDL pero la placa aumentaba igual en el tiempo ¿no? acá eran creo que 18 meses en un año y medio la placa aumentó un 3% pero en la atorastatina disminuyó un porcentaje y este porcentaje como van a ver es importante parece desveñable pero esto es en imágenes esto es el pre y esto es el post después de 18 miligramos esto es la placa y esto es el lumen por acá pasa la sangre esta es una coronaria comparen esta área al inicio del estudio y esta área al final del estudio de tomar nuevamente atorastatina 80 miligramos por 18 meses continuos todos los días pues no solamente la placa se reduce ¿no? si lo ven en áreas de 13 a 7.4 si no se estabiliza estas digamos áreas hipoecogénicas más negras significan grasa y estas áreas hipoecogénicas significan digamos calcificación ¿no? y esta placa acá hay menos áreas hipoecogénicas y más áreas hipoecogénicas ¿no? la placa se ha estabilizado ¿y qué significa que se estabilice? o al revés ¿qué significa que acá esté con una placa llena de grasa? la está menos propensa de que se rompa exacto pues no solamente el beneficio es en mayor lumen por lo tanto mejor flujo sino también en menos riesgo de que esa placa se rompa lo cual tiene menos riesgo de infartos y eso lo hemos visto en los otros estudios ¿no? el riesgo disminuye disminuye y es por esto es por esto no solo es o no es por el valor del LDL eso es como digamos el valor de glucosa es como el valor meta para yo tener menos riesgo de complicación en este caso es el valor meta para yo no morirme de un infarto o no me dé un infarto nuevo y para eso deben usar estatinas según los estudios que estamos viendo hasta ahorita por lo menos dos años y medio y esto es lo que se ve en una coronario grafica es porque producen los infartos por obstrucción se estrecha el lumen acá se rompe y tapa por completo la idea es que esto no esté inestable para que no se rompa y permeabilizar mejor para después poner acá un stent idealmente esta es la evolución que vimos la anterior los diagnósticos serían esto acá pongo pero sería alejado porque el paciente tiene muchas cosas para tener un infarto y este es el EKG el EKG definitivamente no tiene un st elevado eso si no hay esto es las las extremidades y si bien tiene interferencias no se ve una onda t clara no se ve una onda t positiva no se ve una onda t positiva en casi ninguna derivación y esto es las precordiales en las precordiales acá hay t positiva acá hay t positiva pero en la b5 y b6 se aplana o se hace negativo entonces eso no es normal entonces no debemos decir que porque no tiene st elevado es un EKG normal ya lo dijeron ustedes yo tengo que buscar anormalidades definitivamente no hay onda q pero la onda t no es normal ni acá ni en b5 ni en b6 ni en precordiales y otra cosa indirecta que a veces no se toma en cuenta es que normalmente la onda r debe ir aumentando el tamaño pero acá ven que no aumenta y acá hay un salto que significa que la onda r se quede casi igual entre dos o tres derivaciones que quiere decir eso bueno si esta r es despolarización de ventrículos bueno el qr lo que ustedes ven en el qr es voltaje ventrículo pasa el impulso eléctrico hacia un lado hacia el otro y de acá se despolariza esta es la contracción si un complejo es pequeño que significa versus si un complejo es grande y eso tiene la lógica con la hipertrofia ventrículo izquierdo por ejemplo ¿cómo son los complejos en una hipertrofia ventrículo izquierdo? qrs mayor a 0.12 ancho sí se prolonga se están confundiendo con bloqueos algo hipertrofia ventrículo izquierdo en B1 se van haciendo las se hacen más profundas las que cosa s la s y las qr sí las s y las r se hacen más altas claro eso es lo normal pero en un complejo en una hipertrofia ventrículo izquierdo que hayas o hay no es en el B1 el s es mucho más profundo y en el B6 la LR es mucho más q2 mucho más alto la R claro son complejos grandes obviamente la B6 es porque está más cercano al eje del corazón y por eso es el R y en B1 no porque está fuera del eje del corazón está al otro extremo por eso es negativo eso quiere decir miocardio el impulso eléctrico pasa por un miocardio engrosado entonces que significa que en una parte de ese complejo sea de menor tamaño por lógica de nuevo yo casi no las pregunto teorías sino que deduzcan que piensen que analicen sobre todo por eso eso es lo que se les queda el conocimiento en una hipertrofia ventrícula izquierda los complejos QRS son más grandes que significa que eso se ve se ve que crece la onda R y que se hace muy alta en B6 pero acá no ocurre eso acá es pequeña acá todavía es pequeña y acá sin crecer entonces esto no es normal claro que hay menos tejido para transmitir el impulso eléctrico entonces ¿qué significa que haya menos tejido? hay una parte que está isquémica que no transmite que está muerto porque no transmite electricidad esto sería antiguo porque esto no es algo de nuevo y esto al final cuando se pierde la R porque no transmite es lo que significa la Q o sea acá si le quitan este miocardio que le queda casi nada se transformaría en una QS por eso se encuentran las Q definitivamente este KG no es normal a pesar de lo que dijo el residente que evolucionó la paciente entonces es una revisión de leca genzica lo que ya comentaron las ondas T altas primero las negativas doctor una pregunta si bueno el manejo de un ST elevado versus un no elevado es distinto y si en este caso no puedo ver si está elevado o no está elevado acá si lo ves acá está elevado o sea no está elevado ya pues punto no está elevado entonces esto sería un ST no elevado esa es la única diferencia primero efectivamente yo voy a buscar el ST elevado y eso se ve eso casi no hay discusión eso es llamativo cuando lo vean por primera vez les va a llamar la atención hay un video en el canal de manejo ST de MST elevado voy a revisarlo hay un KG entonces ahí te vas efectivamente al manejo ni siquiera tienes que tomar encima simplemente con el EKG tú manejas el infarto pero esto sería un IMA si es que es un infarto porque ya tenemos encima tenemos un EKG anormal sería un infarto ST no elevado pero para obviamente reconocer o interpretar el EKG hay que saber que ya lo mencionaron las ondas T altas primero luego se negativizan conforme avanzando la isquemia cuando hay injuria que todavía es reversible hay supra o infra desnivel y cuando hay necrosis lamentablemente ya no se puede hacer nada y ahí aparece la onda Q no deberíamos llegar a este punto deberíamos llegar acá inclusive acá la mayoría de pacientes que van a ver están acá perdón en las ondas T negativas pocos van a ver con onda T picuda y después va a ir avanzando infra desnivel y de ahí supra desnivel entonces no es un EKG normal la onda S era profunda no es sugerir hipertrofia ventrículo izquierdo pero había ondas T negativas y una pobre progresión de la onda R entonces como ya mencionaron acá el diagnóstico más importante cuál sería ya analizando toda la información un IMST no elevado es lo más probable que tiene entonces deberíamos manejarlo de esa forma pero ¿qué hicieron en emergencia? obviamente como tenían dudas los de emergencia llamaron a los cardiólogos ellos la encontraron en juguistación yugular miren y reflujopato yugular a pesar que se sentía mejor y a pesar que la paciente había orinado un litro imagínense cómo habrá llegado sus yugulares a la emergente todavía había crépitos pero en menor cantidad solo en las bases el edema había bajado de tres cruces a dos cruces y describen el EKG pero lamentablemente cardiología hace esto simplemente concluye y no describe los hallazgos del EKG y acá concluyen de frente hipertrofia ventrículo izquierdo que puede ser que la tenga pero es mejor describirlos porque si alguien interpreta y no describe ¿qué puede pasar? cualquier cosa en general ¿que va a seguir el mismo diagnóstico que le ha puesto al mes que otro lo interprete? y puede ser equivocado y es lo que pasa cuando ustedes ponen diagnósticos en el relato poniendo la interpretación o de ustedes o de alguien entonces van a ya etiquetar a esa persona pero ese diagnóstico puede ser equivocado puede ser errado entonces acá por ningún lado ponen algo de las T negativas ponen la por el proceso de la onda ERN deduzco yo que el hipertrofia ventrículo izquierdo tiene que ver con las ondas S profundas en vez de B1 o B2 pero nuevamente está interpretando ya esa interpretación se da acá en diagnóstico no se debe dar en la lectura de un AGA en la lectura de un EKG y ponen estos diagnósticos falla cardíaca ir y su visa respiratoria asoemia diabetes HTA ¿qué falta? el infarto el infarto ¿por qué los de Ucicor no han puesto el infarto? estaban con sueño como era una guardia no tenían que estar despiertos vamos a ver sus comentarios dice este es el manejo que le dan suspender aspirina atorvastatina le bajan la dosis y le piden de nuevo un ecocardio el casque control troponina y eso que estamos hablando 12 horas después del ingreso y este es su comentario dice igual que la troponina T alta puede ser por falla cardíaca que no hay criterios para considerar Zika por lo que debe mejorar falla cardíaca es el control enzimático a ver esta es una revisión en 2011 para que vean las magnitudes de la elevación de las troponinas miren en individuos normales ¿cómo debe ser? debe ser milésimas casi no es poco detectable si sube a una centésima que es el valor máximo permitido puede ser una angina estable no ser un infarto efectivamente puede verse en falla cardíaca efectivamente pero si yo voy subiendo los valores a una décima yo ya cierro mis diagnósticos no voy a pensar solo en una angina estable o en una falla cardíaca puede ser un infarto pequeño o que recién está comenzando puede ser no un infarto de miocardio sino puede ser una miocarditis puede ser un embolismo pulmonar un shock etcétera obviamente tengo que ver el contexto clínico la falla renal que vimos el tema de que sube un máximo 0.6 en promedio sin tener problemas cardíacos pero si yo subo a uno o a diez o a cien los diagnósticos ya son casi únicos que es problemas en miocardio sea pequeños infartos o sea miocarditis pero si estoy yéndome hacia diez solo me queda problemas cardíacos no me queda otra cosa entonces yo no debo pensar si tengo valores acá en que puede ser una angina estable una falla cardíaca y eso está escrito nuevamente no es que yo lo esté inventando entonces como cardio descartó infarto Ucicor descartó infarto lo hospitaliza porque si hubiera sido manejo de infarto si hubieran dejado de infarto debió haber ido a Ucicor para monitorizar etcétera etcétera entonces el interno le hace la historia saca una historia más larga de dos meses ante el ingreso edema de grandes esfuerzos lo que se quería saber la Disney ha sido progresiva después se agregó tornea la Disney se hace moderados esfuerzos el edema aumenta y tres días antes del ingreso la Disney progresa a ese esfuerzo probablemente ya estaba subiendo la congestión ya tenía dos litros de agua en el pulmón pero ¿qué pasó el día del ingreso? tuvo dolor precordial opresivo y por eso vino emergencia ¿cuál era el diagnóstico entonces? ¿ustedes creen que con esa historia el cardiólogo hubiera dicho que no era un infarto? no probablemente le hubiera probablemente hubiera dicho un infarto primero claro ¿no? porque descartó y puso no hay criterios de Zika porque el dolor precordial ¿cuándo apareció? el 22 de mayo ¿cuándo apareció? ahí estaba escrito ¿cuándo apareció el dolor? ¿cuándo estaba ese dato del dolor precordial? la historia que uno hace en pabellón no es cuando ingresa al pabellón termina cuando ingresa al hospital ahora lo que sí puede haber un acápite eso también a veces es una pregunta de alguien introducido en la clínica o alguien que hace historias recientes o recientemente hace historias es ¿qué pasa si un paciente llega a emergencia pero no hay cama si se queda una semana en emergencia o ¿qué pasa si su cosa es tan grave y pasa a UCI? está un mes ahí y luego lo pasa a hospitalización entonces ahí es un acápite aparte se pone abajo el paciente ingresa a emergencia por dolor precordial y por eso llega a emergencia pero debajo de eso pone paciente inestable pasa a UCI estuvo un mes ahí estuvo en ventilación mecánica etcétera y cuando se estabiliza pasa a hospitalización o estuvo una semana en emergencia porque tuvieron que trombolizarlo tuvieron que estabilizar estuvo en shock no lo sé pero la historia del relato de enfermedad termina en el día de ingreso al hospital así se dice el día del ingreso presenta dolor torácico ingreso al hospital acá podían haber puesto bueno pero no no era relevante estuvo un día y medio en la emergencia entre que sí entre que no era un infarto pero si yo tengo este dato del dolor precordial no tenía que estar entre sí y que no sino de frente el diagnóstico de infarto y más bien debió haber pasado un cicor por eso la señora no falleció pero los diagnósticos fueron y así se debe enfocar dolor torácico y ingresa por dolor torácico y bueno ya con toda la información era un psique aceteno elevado porque podía ser una angina estable una pericarditis etcétera pero ya tenemos escargetroponina es un infarto insuficiencia cardíaca clase funcional 4 porque llegó con disney en reposo la etiología aparte de que tuviera hipertensión es una cardiopatía coronaria descompensada por el infarto y se complicó por eso un infarto te produce una falla cardíaca aguda y eso te produce mayor congestión pulmonar efectivamente un infarto te puede bajar la presión te puede fallar renal aguda o también puede ser una falla crónica por la diabetes ahorita no es el objetivo hipertensión y diabetes esto es de la guía del 2015 en que cómo debemos enfocar un infarto un paciente con historia EKG laboratorio y la troponina debe hacerse un plazo de una hora como máximo pero si yo no puedo descartar infarto porque la troponina recién está subiendo acuérdense de la curva no es que está alta desde el inicio hay un pico todavía a las 12 horas entonces tengo que hacer una es lo que se llama curva hacer un control a las 3 horas dicen la guía del 2015 pero ya la guía actual dice a la hora o a las 2 horas no hay que esperar tanto de la guía de este año y no debe ser tan difícil debo interpretar obviamente un EKG normal pero que sea normal pero si yo encuentro ya no decirlo como anormal o normal sino si encuentro infradesnivel o depresión del ST leve o ahí yo ya debo dirigirme o a observar o a confirmar un infarto y más aún si le agrego enzimas cardíacas y acá como ven troponinas basales que pueden ser negativas que le hago un control que puede ser positiva o negativa pero si es dudosa mejor observo y si es positiva ahí debo tratar como infarto y en este caso era positivo y tenía no infradesnivel no supradesnivel pero tenía un DASTE negativo estas son las troponinas la curva porque si le hicieron curva decimática por lógica la troponina te subió y por lógica también la CPKMB bajó inclusive la sociedad de nefrología te establece que en insulina renal puede haber un aumento de la de la troponina sí pero no debes desdañar porque un infarto te mata y más bien los pacientes con falla renal se mueren de infarto o de un evento cardiovascular entonces debes hacerle caso y ellos te ponen un porcentaje arbitrario más de 20% y cuánto tenía de elevación donde si lo tomamos como porcentaje de lejos como saben el valor normal es 0.01 y eso es muchas veces lo normal inclusive subió 15% en 8 horas solo en 8 horas subió 15% acá ponen tener troponina de T elevada es más asociadamente a los adversos porque es un infarto y miren el ecocardio el ecocardio ya la paciente quedó con fracción y decía un 32% y posinesia global entonces ya este infarto como que hizo perder el resto el poco miocardio que tenía y no había de la medicina esto es de la guía de RCP porque lo pongo por porque ellos se ponen el algoritmo si que es T elevado manejo debo ver algunas características por ejemplo un dolor torácico que no mejora con tratamiento el ST esta variable o falla cardíaca y esto lo pueden revisar el manejo en la guía a mi me parece más detallado lo de la guía del 2015 el oxígeno nitrato safirina clopidobrel enoxaparina nosotros mencionan que es mejor para su grela en algunos casos pero es muy caro como ven acá todavía como para usarlo y la enoxaparina siempre deben recalcar el tema del bolo endovenoso primero y luego lo dan cada 12 horas y como prevención secundaria ya es lo demás las estatinas pero ojo alta intensidad 80 miligramos y ahora el objetivo ha cambiado según la última guía de agosto a 55 debemos bajar menos de 60 55 como vieron ahí esa curva era menos de 60 ya no es 70 no es 55 tiecas betablox antihipertensivos diabéticos etc entonces mensajes finales siempre que vean un caso de insulina cardíaca no se queden ahí deben buscar un descompensante más frecuente es infecciones efectivamente y a la cabeza neumonía pero generalmente una neumonía aún en adultos mayores viene con tos productiva viene con decaimiento viene con hemograma normal o sea con leucocitosis hablo de neumonía bacteriana pero a esta paciente no se le dio ningún antibiótico porque el descompensante es otra cosa que es frecuente también en adultos mayores más aún en diabéticos que es un infarto y la única forma de diagnosticar un infarto es a veces no es con glim tienen que analizar bien un EKG y tienen que analizar bien las troponinas y si pueden tener cocardio mejor no es fácil usar obviamente una coronariografía y a pesar que la definición de infarto de la la cuarta definición de infarto de necropsia no es la idea de manejar un paciente y si tienen dudas de la troponina o en este caso no debería haber dudas 2.5 es la contraelevado pero si tienen dudas por ahí 0.1 0.6 hacen una curva ahí ahí si miden a la hora a las 2 horas o las 3 horas si ustedes ven que ha aumentado marcadamente pueden confirmar el infarto sobre todo si tienen sospecha de infarto den aspirina si pueden dar nitratos mejor si pueden dar morfinas puede ser ideal oxígeno no discuto acá porque hay un video se lo voy a pasar en cuanto a lo del oxígeno en infarto porque hay para mí una mala interpretación de los estudios de eso recalcar el tema de la torvastatina 80 miligramos objetivo es el ELM 955 se ve ojo acá pongo que es el beneficio recién se ve a los 4 meses pero debe mantenerse indefinido porque es lo que ya hemos conversado y esta es otra última cosa que no la mencioné en detalle pero ojo lo que nos hace el manejo de aspirina el manejo de estatinas es estabilizar la placa evitar el coágulo que está obstruyendo esa coronaria pero no hacemos nada por la placa y ahí sigue obstruyendo y para que esa placa se estabilice deben pasar año y medio por lo menos ya vieron en la ecografía entonces ¿qué debo hacer pronto? es poner un estén hacer una geoplastía para permeabilizar eso porque si no en cualquier momento también le da otro infarto es algo que también no se toma en cuenta se maneja el infarto bien de acuerdo a la guía de este año etcétera pero se da de alta y no se le dirige al paciente que señor tiene que hacerse una angioplastía tiene ahí muy probablemente placas que están obstruyendo su coronario la angioplastía permeabiliza su arteria y evita que le dé un infarto a corto plazo ok no sé si tienen algunas preguntas dudas consultas adicionales doctor una pregunta cuando es el caso de un infarto con ceteno elevado igual me parece que se planeaba la angiografía pero temprano o sea a las dos horas luego entre 24 horas intermedio y tardío pero sí o sí al final todos tienen que llegar a la angiografía porque creo que había uno en el que podía solamente tratarlo con medicamentos y tenía factores de riesgo muy bajos a ver eso es manejo de infarto lo que te estoy poniendo esto esto es lo que lo he pasado porque es un poco más especializado pero responde a tu pregunta efectivamente hay factores de riesgo hay o mejor dicho estratificación de riesgo uno de ellos uno de ellos es con esta escala esta calculadora de riesgo grace tú puedes meter acá los datos las variables y acá te sale una mortalidad a 6 meses si tú tienes un puntaje más de 140 como dice acá tienes un riesgo de más de 10% de morirte a 6 meses entonces debes actuar a 24 horas o en menos de 24 horas ir a estrategia invasiva que es hacer una angioplastía pero si es un riesgo bajo no es que no debas hacerle angioplastía sino es que no debes hacerla en las primeras 24 horas no es imperativo hacerla en las primeras 24 horas pero si tienes que hacerlo en algún momento porque esa placa nuevamente repito que si allí y es mejor que esa placa le pongas un stent a que la dejes tal cual y esperes los dos años y medio a que hagan efecto los medicamentos le estás jugando doctor rico respecto al uso de los beta bloqueadores ya yo hubiera leído que que en el caso de los del st no elevado se daba también como parte del tratamiento inicial nitratos más beta bloques pero en el caso del st elevado solamente eran nitratos pero no me quedó muy bien no me quedó muy claro lo del uso de los beta bloqueadores en el caso del infarto los beta bloqueadores y no todos sino solo tres que son los cargos selectivos deben usarse en infarto igual como prevención secundaria tal como los yecas pero en el manejo agudo lo principal es los antitrombóticos los beta bloqueadores inclusive cuando están con una insuficiencia cardíaca descompensada que es como llegan la mayoría de infartos están contraindicados porque al bajar la frecuencia cardíaca con los beta bloqueadores tú puedes generar más congestión pulmonar porque en ese momento el corazón necesita estar en taquicardia en el momento agudo en el momento del infarto agudo entonces ahí puedes elegir cuando ya el paciente está estabilizado presión arterial frecuencia cardíaca oxígeno y sobre todo no hay sobrecarga pulmonar que tengas que manejar los volúmenes tú ahí puedes iniciar los beta bloqueadores pero no tiene que ver con el tema de que sea psique ct elevado no elevado obviamente en un psique ct elevado hay mucho más riesgo de falla cardíaca agudo y quizá por eso han extrapolado ese conocimiento del si no beta bloqueador pero no es por que sea el tipo de porque puede haber un psique ct elevado que lo trata rápido y el paciente se estabiliza rápido lo tromboliza rápido o le hacen la angioplastia rápido y se estabiliza rápido versus hay otros que en el hospital pueden morar no hay angioplastia que consigas el alteplaz etc el paciente todavía está descompensado entonces ahí no no debes usar no es que no debes usar sino no está indicado porque todavía está en la fase aguda tiene que ver más con eso más que con el tipo de de infarto alguna otra consulta alguna otra pregunta entonces esto es algo bueno de de tener claro hay pacientes esto ojo esto es un paciente que no tiene STLVAR es un paciente que debe ir a tratamiento médico teóricamente pero qué pasa si yo le doy tratamiento médico pero el paciente no va bien el siguiente paso es tratamiento invasivo que es angioplastia y cuánto lo voy a usar menos de dos horas si el paciente está inestable o fue ST no elevado pero volvió o se hizo se hizo elevado o fue intermitente o ya tiene falla cardíaca marcada o degenera una arritmia entonces ahí no debo esperar el efecto de los medicamentos que como ven demora el tiempo y si tiene un riesgo elevado es mejor se va a beneficiar más ya inicio tratamiento médico pero lo llevo de frente rápido menos de 24 horas al angioplastia y si no es ni de riesgo moderado es de riesgo alto yo diría que no es bajo sino es difícil que alguien tenga por ejemplo acá un puntaje de 70 porque solamente con bueno acá no están los puntos a veces solo con la edad y solo con insuficiencia cardíaca el puntaje te sale más de 5% eso no sería bajo yo le diría más que no sea un riesgo o sea como un negativo no es riesgo alto ni muy alto entonces ahí puedes esperar la angioplastia pero vuelvo a recalcar no es que la angioplastia no se haga nunca debe hacerse porque es la única forma vuelvo a poner la imagen mejor de lo que ocurre en un infarto lo que ocurre en un infarto es esto esta placa llegó hasta su mayor obstrucción y se obstruyó por un coagulo entonces nuestro manejo solamente está dirigido el manejo médico solamente está dirigido a remover este coagulo pues no estamos haciendo nada por esto ni por esto y ya vieron efectivamente esto disminuye lo disminuye en un año un año y medio y ese año y medio puede haber otro evento entonces como disminuye completamente ese riesgo le poniendo un estén acá y eso no debe pasar yo calculo un mes o menos de un mes un paciente que ya sale de alta ya está estable y eso lo tienen que mencionar a los pacientes pocos se lo hacen por el tema de los costos porque creo que pocos hospitales tienen esto y las clínicas cuestan más de 6.000 soles y eso sin estén con estén que cuesta 20.000 soles pero no debería ser todos tienen derecho aunque sea pedir un crédito no lo sé pero una vida no tiene no debe tener un costo una vida es invaluable alguna pregunta duda adicional no ok entonces esta información la mayoría la pueden sacar de la guía de este año de si que es el que no le va está a libre disposición los manejos y si quieren leer algo adicional puede ser up to date ya depende de ustedes esta es la guía de este año de 2020 y el score de grace lo pueden ver en cualquier web ok entonces quedamos ahí ya nos estamos bien ok doctor muchas gracias 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 doctor gracias gracias chau